Este lunes, hace un año, me despedí con el anuncio de que comenzaba mis vacaciones decembrinas. 52 semanas después, 52 también en lunes, lo vuelvo a hacer. Sinceramente, hace un año veía casi imposible llegar a este diciembre. No tendría idea de lo que vendría en camino. Fue un año difícil, pero también un año inolvidable. Aquí estuvimos y aquí estamos. Nos vemos en los primeros días de enero. Gracias mil, felices fiestas y claro que sí, claro que sí. ¡Ánimo!